Crecer y entender Venimos al mundo un día Por un deseo de amor En los ojos de nuestros padres Brillan los sueños del futuro Crecer es muy fácil Mientras duran los sueños Pero pronto aprendemos La importancia del tiempo Y tenemos que entender Lo que nos hacen escuchar Pero olvidan escuchar Lo que queremos contar Y confiar No hay tiempo que perder Y tampoco para ser La vida parece breve Y las horas muy pocas Tenemos mucha prisa Y ya no podemos parar Tampoco se puede pensar Pensar y amar El tiempo sigue corriendo Muchos puentes se queman El niño se hace un hombre Sus sueños rotos dispersos Las primeras esperanzas Volaron en la brisa matinal Pero llega el momento Un día que las volvemos a encontrar Ahora recordamos Ahora recordamos Los momentos tan tiernos Que podrían todavía Llenar el mundo de amor De amor Y sabemos que es cierto Si seguimos nuestros sueños La vida será más hermosa Y para disfrutarla Hay que parar un día O dos Para pensar Amar Y recomenzar Tratando de entender Y lentamente saber Que la vida dulce y buena Estás solo a un paso De hacerse realidad Construyámosla juntos Y un mundo sin temor Existirá otra vez Si lo hacemos juntos Si, si Juntémonos ahora Oh, si Realizamos los sueños Y a fuerza de escucharnos Nos entenderemos más Más y más Para pronto Las estrellas Alcanzar Y al final Continuar A volar A volar A volar Como un niño A soñar Si A soñar Oh, si A soñar A soñar A soñar A soñar A soñar A soñar A soñar